Agradecemos la sintonía de las personas que a esta hora están viendo sobre la noticia por el canal 31 de Claro TV o por el 33 de Altiz y de Astel. Así que gracias por reportarnos la sintonía. Edmundo, la situación de los profesores y la vuelta a clase, además de haber enfrentado y dársele un tamiz político, y yo lo digo político, porque ahora es la situación si el presidente de la ADP del PLD y el ministro del PRM. Lo que yo creo que quien ha cometido el gran error en esto ha sido la ADP, porque no debió llamar a un boicón, como lo hizo, al llamado del Ministerio de Educación a reiniciar la clase como se hace todos los años después de terminar la fiesta de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué lo hizo mal el ministro con no convocar e ir a diálogo en medio de la pandemia y en medio de la situación de aumento del COVID? Sí, es verdad, pero todos los años se llama, todo el mundo sabe que después de terminadas las festividades de Navidad y Año Nuevo, pues se vuelve a clase. Y la República Dominicana no puede estar al margen de lo que están haciendo todos los países del mundo, de lo que han hecho todos los países del mundo, que a pesar de la situación que vivimos, han vuelto a clase porque los niños, los jóvenes, no pueden darse el lujo de seguir perdiendo educación y aquí llevamos dos años, es decir, dos años perdidos en la formación de los estudiantes que, repito, eso va a repercutir en los profesionales del mañana y va a repercutir en los hombres y mujeres que dirigirán la nación dentro de, ¿cuánto? 15, 20 años. Entonces, me alegra saber que el ADP hoy y Eduardo Hidalgo ha informado de que van a reunirse el martes con el Colegio Médico Dominicano y otros sectores para analizar la situación del COVID y quizás volver a clase a las aulas antes del 31, que es la fecha que ellos fijaron de una forma unilateral y una forma que ha sido criticada por las iglesias, por diferentes sectores de la nación, especialmente del de salud, que es el que enfrenta esto y ha dicho que si los médicos, 10.000 médicos se han contagiado, se contagiaron en francachelas y en teteos y en fiestas porque no había clases, no fue en las escuelas. Yo creo que ha faltado algún nivel de gerencia, de liderazgo de parte del Ministro de Educación. Yo pienso que hace mucho tiempo debió de formarse una comisión compuesta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la ADP y el Colegio Médico Dominicano porque son los cuatro gremios, dos gremios y dos ministerios que tienen la facultad, el conocimiento para determinar qué es lo más adecuado que hay que hacer en educación. Eso es por un lado. Ahora bien, si ya el Ministerio de Salud y el Colegio Médico Dominicano, que son los que saben de salud, porque yo puedo saber de periodismo y Hidalgo puede saber de la educación, pero de salud sabe el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. Y si ellos dicen que se puede, y entonces dice el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación e incluso el Presidente de la República en dos ocasiones la semana pasada dijo que ya está demostrado que el niño está más seguro en clase que en su casa. Señores, no hagan el boicot. ¿Por qué? Por algo que tú acabas de decir. No solamente que eso está asegurando que dentro de 15 o 20 años vamos a tener bachiburros y en consecuencia profesionales mediocres, pero aparte de eso, lo que implica menos nivel de competitividad en el marco internacional, en este mundo globalizado. Para esos jóvenes. Pero aparte de eso, aparte de eso, los estudiantes de clase media y los ricos están oyendo su clase. Porque los colegios privados están dando docencia. Y entonces también, ¿quiénes son los que van a cesar dentro de 10, 15, 20 años a las posiciones importantes en los diferentes trabajos? La gente de clase media y los ricos porque son los que están formados académicamente. ¿Quiénes son los que van a emprender negocios con éxito? La gente de clase media y los ricos porque son los que están formados. El mundo nos dice Calimán que el tiempo se nos vino encima y no nos dio cuenta. Concho, que poco tiempo. Calimán siempre nos roba dos y tres minutos. Bueno, pero nosotros tenemos un compromiso de volver con ustedes, amables televidentes, el domingo próximo. Gracias por habernos acompañado este domingo y les dejamos con un trabajo de la compañera Rosalba Escalante que tiene que ver con el Código Penal, ese proyecto de Código Penal que ahora no es solo que no lo quieren y que va a tener 21 años, es que yo creo que no lo quiere ni el gobierno ni lo quiere el PRM porque sería un ruido para los aprestos reeleccionistas del presidente Luis Aminader. Nos vamos. Bye, bye. A pesar de llevar más de 20 años gravitando en el Congreso Nacional, no ha sido posible la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Penal Dominicano, instrumento jurídico por el que se ha regido el país durante casi 200 años. Aunque el proyecto presenta aspectos novedosos y de avance para el sistema judicial, como el cúmulo de penas con sanciones de hasta 60 años de prisión, tipificación del feminicidio, el acoso, la corrupción, el genocidio, la tortura y otros delitos, controvertidos debates como los que versan sobre la despenalización o no del aborto, la discriminación por orientación sexual, condena a los padres por castigo físico a los hijos y hasta las relaciones no consentidas entre parejas han impedido su aprobación en la legislatura que terminó el pasado miércoles. Los citados aspectos de manera especial en lo relativo al aborto y sus tres causales impidieron que los legisladores consensuaran el nuevo conjunto de normas por el que se deberán regir los dominicanos. Las diferentes partes que han estado interactuando con esta pieza tienen divergencias con temas que en mi criterio yo creí que no eran fundamentales pero indudablemente que han sobrepuesto esos temas que en cierto modo nada tienen que ver con la justicia penal pero que son colaterales. Que el código sigue teniendo siempre enemigos invencibles que de una u otra manera procuran y buscan que el código no se conozca porque antes el problema eran las tres causales. Los legisladores consideran que el Congreso Nacional necesita tiempo para concentrarse en la difícil tarea de consensuar una de las más importantes piezas legislativas por lo que pidieron al presidente Luis Abinader no convocar a una legislatura extraordinaria. Tenemos 400 y tantos artículos donde solo hay diferencia en 7 esos 7 no pueden llevarse de bruce la conquista social y judicial que está en ese código ese código hay que aprobarlo y yo le pido al presidente de la república que no convoque a una extraordinaria que le permita al Congreso que tenga un espacio prudente para que podamos resiliar las pequeñas diferencias. Pero si el presidente necesita convocar una extraordinaria hay que venir cero oposición porque realmente la situación es difícil y nosotros estamos aquí para legislar y hacer viables las cosas en el país. Se ha especulado que la postergación de la aprobación de la nueva normativa jurídica que consta de 419 artículos incluyendo 90 de nuevos tipos penales obedece a una estrategia del gobierno para evitar ruidos de los sectores que lo rechazan como las iglesias, los grupos pro vida y los que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto. Ahora los legisladores prometen ponerse de acuerdo y aprobar en la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero, un código penal que en más de 20 años no ha logrado consenso entre senadores y diputados. Rosalba Escalante sobre la noticia.